Conflicto, antes de que sigamos a este tema, de este conflicto que está dando Silvina, o sea, en realidad de lo que los chicos opinan y opinaron respecto de Silvina, de aquellos enojos que ella no escuchó porque dentro de la casa, uno se va por un lado y los chicos hablan por otro, pero nosotros de la escuela vemos todo, pasaron varias cosas que los chicos dijeron que también queremos que vos veas, que es esto. Para mí es egoísta en el sentido de que piden muchas cosas para ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ella? Sí. Tampoco puedo ir comiendo. Porque la mía no, 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 te das vueltas y la mía tiene algo en la boca, choc. Para mí el efecto no para jugar, es impiar lo pantito que se le va a conseguir. Sí, sí, totalmente. ¿Tú viste que se rompó las bolas poli con que nos saludo? Sí, con seis. Bueno, ¿viste que nos saludo allá? Nos abraza todas las cosas. Y se le dijo, y a mí, y se le cortara, le dijo a él así, frente a nosotros. Y no la perdó. Entonces se calentó, me dio igual a él. Y después le llegó a una pieza y le pedó una seletanea. Por qué, chabón, si quieres acercar a la mía, te da otra, así no me diría. ¡Ey! La que está cucú. Entonces sale y ella se va. Y se va cagando de risa. Y suena terrible. Uno de los chicos dijo, Silvina está cucú. Yo te pregunto, no sé qué, pero digo, ¿estás cucú? ¿Qué? No sé. O si te digo, ¿estás cucú? ¿Qué sé cómo? Silvina está medio... O sea, vos te conocías, te pasaste en tu vida, en algún grupo que te cuesta integrarte, de que todos digan, qué rara esta chica, o te pasó solamente en la casa de gran hermano. No, se piensa siempre en diferencias, en grupos no es fácil integrarse, pero acá también yo reconozco que fui yo también que era consciente de que por ahí me limitaba un poco al no contar y que yo me excluía del grupo, no sé, como que también sabía. O sea, vos sabías que tu juego te iba a acceder a esto y que en algún momento se iba a acabar y por eso lo tomaste como lo tomaste y te fuiste. Sí, pero yo...